...para Latinoamérica y para el mundo, efectivamente, somos los Locos del Primo Político. Y estamos aquí agradeciéndoles su presencia y contestando a todos los que nos ven. Nos gusta presentar. Somos sus servidores. Buenos días, Juan. Para los que no me conozco, soy Manuel Che López, de los Locos del Primo, soy cantante. ¿Qué van a encontrar? En primera instancia, van a encontrarse ellos mismos con su música, con su época. No sé si estuvieron oyendo ahorita el audio, que estaba vigente. Es una grabación que contiene éxitos de nosotros, pero retomados en versiones nuevas, con arreglos nuevos y con sonidos muy actuales. Esto es parte de lo que van a encontrar más algunas cosas, algunas propuestas de canciones, que no es exactamente el lanzamiento, como dijiste, después de las cuatro fechas de calentar motor. Entonces, estamos preparando otro disco con nuevas versiones, con nuevas canciones. Por suerte, contamos con tener compositores en el grupo y no estamos cerrados de ninguna manera que se acerquen los compositores de moda. Tenemos muchos amigos, buenísimos, está gay y que compone como maravilloso. Está en regla y, no sé, hay muchos amigos que tienen emoción actual y que nosotros podemos hacer algunas cosas con cosas de ellos. Pero ahorita, en estas tres instrucciones, sí hemos estado trabajando, hemos estado retomando nuestro primer camino con los sonidos originales, aunados a refuerzos de tipo más moderno, considerando la esencia, que son algunos de los pasos que hacíamos en aquella época, y todo el material que fue éxito. Aparte, hay mucho material que no fue éxito, que fue de nosotros, pero no fue tanto éxito. Todo eso lo vamos a hacer en aproximadamente hora y media, hora 45, de hecho, que vamos a tener a partir de jueves. Están cuáles de 20 invitados. Estamos tratando de entrar al estudio sobre marzo para hacer el nuevo disco, porque el que está, el que está hoy en el que está todavía, nada más lo pueden encontrar ahorita en online, o sea, en internet, pero va a salir a la venta personal, este disco sale apenas, pero es un recuento. O sea, no esperamos tener más que los seguidores que quieran tener las nuevas versiones. Lo que sí esperamos es que el nuevo disco que traemos en los suyos sobre marzo, haciéndolo muy rápido, porque ya estamos trabajando sobre él, esté a la venta a mitad de año. Bueno, para recordar medio siglo de música, sobre todo el movimiento tan trascendiente como el rock en el rock. Y cuando digo movimiento, no lo estoy diciendo a la ligera. Efectivamente, fue una época de cambio para la juventud muy importante. La nueva parte de los que tengo aquí a la vista, por lo de los que puedo ver, y créanme que no puedo ver mucho, cosa que se nota. Veo que no estaba todavía ni siquiera en este mundo cuando los locos aquí no comenzaron. El gorro sí estaba... Entonces, este, propiamente hablando, los recuerdos son tantos, y se han ido acumulando de tal manera. Por ejemplo, el hecho de que el rock no lo haya comenzado en México, después haya salido a los Estados Unidos, el rock en español. El hecho de que los locos del ritmo hayan triunfado en los Estados Unidos, hayan triunfado en la Argentina. El hecho de que realmente el rock mexicano, el rock en español, nacido en México, exportó. De alguna manera considero que muchos del rock ahora nos llegan de otros lados, pues es nieto, que dice, ve, que nosotros pasamos en otros momentos. Es parte, pero yo voy a ver de los míos, y lo más trascendente de todo esto. ¿Recuerdos? Hay muchos. Sí, habría que comentar. Que cada uno tendrá experiencias totalmente personales de lo que significa 50 años de vida artística con un ritmo que, como ustedes lo saben, ha rebasado cualquier tipo de frontera. El rock que se le auguraba por ahí un par de años en los 60s, pues está llegando hasta ahora, transformado, es nuevo, la tecnología es indiscutible. Nosotros tenemos esa gran suerte. Cuando hablamos inclusive fuera de lo que es rock and roll, nuestra generación, decimos que hemos tenido la suerte de haber vivido cuando no había prácticamente nada, y ver cómo de pronto la tecnología despega de una manera increíble, y hasta dónde estamos llegando. Mucha gente, muchos de ustedes ya nacieron con un internet. Nosotros no sabíamos que era eso. Cuando nosotros grabamos, esto es muy importante, amigos, mucho, muy importante. Cuando nosotros empezamos como guioneros de este ritmo espectacular en México, debemos hacer mención que grabábamos en máquinas totalmente rudimentarias. Aquí, ustedes pueden ahora darse cuenta que las máquinas tienen exceso de canales, 50, 100, 200, los que gusten. Las máquinas ahora son inclusive virtuales. En esa época eran dos canales. Ustedes pregúntense cómo le hacíamos, y cómo le hacían los ingenieros de sonido de aquella época para grabar no cinco instrumentos y tres voces o coros, sino las grandes orquestas, ¿no? A nivel... Estoy hablando México. En Estados Unidos y en Europa, el balance fue muy rápido en cuestión tecnológica, pero aquí nos tardamos un buen rato. Yo inclusive llegué a ser director artístico en los 70s y apenas, apenas estábamos con cuatro canales para poder desarrollar lo que se hacía en otros países. De veras que había que hacer circo en Maroma para tener el sonido adecuado. Todos esos recuerdos, esto también, como dice Pepe, son excesos de recuerdos que son importantes de mencionar. Esta es parte de ello. Ahora, tenemos la suerte, después de ser el primer grupo que estuvo en el aspecto profesional en los 60s, ahora tenemos la suerte de hacer discos con sistemas que jamás pudiéramos imaginar. Creo que ustedes ya escucharon un poquito. Quizá a lo mejor, a lo mejor algunos no se dieron cuenta que somos nosotros los que estábamos ahorita en la música ambiental. Pero como dice Che, si este disco es un éxito de tecnología y de gusto, de amor por el rock and roll, el siguiente va a ser absolutamente superior y ampliamente recomendable. Estamos orgullosos, orgullosísimos de estar vivos, estamos orgullosos de estar bien, orgullosos de que la gente se recuerde de nuestra música y se recuerde de nosotros. Aquí estamos celebrando esos 50 años que se dice fácil, pero la verdad es toda una vida. Y seguimos adelante hasta que Dios nos lo permita. Los cuatro que estamos aquí somos de los integrantes originales. Exclusivamente le falta a Antonio de la Villa que falleció 21 años en 1962 y Rafael Acosta que decidió hacer un grupo por su lado. Estamos buscando es llegar a otra generación. Creemos que la generación nuestra de una u otra forma nos acepta como es y a quien queremos llegar es a la generación que no nos conoció. O sea, ese es un reto y eso creo que es una satisfacción que estamos buscando. ¿Qué nos mantuvo? Yo siento que cuando se está creando un tipo de música que va a identificar a toda una generación se involucra con ella emocionalmente y llega a convertirse no solamente en una actividad artística sino en cierta forma en una ideología. Por favor, les revisen ustedes muchas de las letras de los locos del ritmo de aquella época, vamos a hablar de 50 años, que van a descubrir que se podían llamar francamente revolucionarias. Bueno, tú lo mejor dices de la palabra revolución, ¿eh? Entonces, yo creo que eso fue lo que nos mantuvo unidos. El hecho de saber que estábamos haciendo algo que de alguna manera iba a ser trascendente. Un medio siglo de alguna manera ya habla de trascendencia, ¿no? Pero aparte de vuestras opiniones, ¿vale? Yo tengo un concepto, una idea al respecto. Creo que nos mantuvimos unidos por la necesidad de brillar, de demostrar algo que al principio fue como un juego y que se convirtió en algo que está horriblemente serio.